Pizza al horno de barro, margarita Mirá lo que es esta pizza, mirá la masa Esto significa que el legado está perfecto Vamos a hacer una pizza típica italiana, típica napolitana Vamos a intentar reproducirla sin faltar el respeto La calidad del tomate muchas veces es otra El tipo de harina que usan en Italia también es otra Es otro tipo de harina y muchas veces utilizan otro tipo de molienda Pero bueno, tratamos que con lo que nosotros tenemos acá Llegar a un resultado de lo más similar que podemos Y creo que lo logramos De todas maneras también se puede hacer en horno La única diferencia es que muchas veces hecho en esos hornos de barro Le da la leña, le da un sabor y un aroma distinto al de un horno común o convencional Es muy fácil, es una masa de pizza Tiene un poquitito menos de líquido Por las pruebas que fuimos haciendo Queda siempre un poquitito mejor con 50 mililitros menos de agua Para poder manejarla lo que fuera de un molde Diferente es cuando uno la puede poner dentro de un molde y la masa queda ahí También tiene que ser muy elástica, hay que trabajarla mucho Harina, un kilo de harina 3 ceros Harina de fuerza, harina que desarrolle gluten Le vamos a agregar Se puede hacer con masa madre Y lo que varía, si lo hacemos con 10 gramos de levadura También va a salir Si lo hacemos con 50 también va a salir Lo que diferencia en la cantidad de levadura que le ponemos Es el tiempo en el que tenemos que esperar a que la harina desarrolle Digamos, todas esas burbujas Entonces, yo le voy a poner 25 gramos Si estoy muy apurada, porque por ahí vino alguien a comer Y estoy apurada para hacer la pizza Le vamos a poner 50 gramos y enseguida vamos a tener una masa el doble, digamos El doble de su volumen Si le ponemos 25 gramos, digamos, tenemos que trabajarlo un poquito más Va a tardar un poquito más Si le ponemos 10 gramos, también vamos a tener el mismo resultado Lo único que tenemos que hacer es esperar más tiempo Acá vamos a hacer un intermedio porque el horno todavía está empezando a prenderse Falta como una hora hasta que se caliente Así que bueno, vamos a desgranar, como siempre Desgranamos directamente la levadura en el harina Lo que yo le voy a poner, porque le da como un crocante extra a la masa Es una cucharada sopera de azúcar 30 mililitros de aceite, en este caso es de girasol Le pueden poner de oliva Sal, dicen que no pasa nada, yo siempre la pongo lejos de la levadura Y agua 600 Y de última, si nos quedamos un poco cortos, le pondremos un poquitito más también El agua no es a ojo, hay que tratar de siempre que esté medida, nada más Tirarla en la mesada y amasar a mano ahora Absorbió 600 mililitros de agua Lo que vamos a hacer ahora es apenas agregar un poquitito de harina en la mesada Para seguir pisando Cuando logramos una masa lisa Que ya nos ofrece mucha resistencia Lo que hacemos es, ven como que la vamos rebollando Así como que la vamos arrollando sobre sí misma Tapamos y dejamos descansar Hasta que por lo menos doble el volumen Bueno, muy bien Ya tenemos nuestra masa que leudó un montón Más o menos dividir en 5 bollos Vamos a sacar de acá un poquito Vamos a sacar de acá otro poquito Bien, y acá dividimos en dos Rebollar Ponemos harina en la mesada Y vamos a dejar otra vez Hacer un segundo leudado Rebollamos como así, ven Vamos haciendo ahí Si no se animan a hacer Ahí Ahí Ahí, ven Ahí que queda la masa bien, bien como lisita Vamos a dejar ahí Acá solamente hoy vamos a hacer la tradicional En realidad la tradicional es la pizza solamente con salsa de tomate o pomodoro Como le dicen en Italia Y un poco de orégano arriba o albahaca Nosotros vamos a hacer la tradicional margarita Que tampoco no es como la pizza argentina Que nosotros estamos acostumbrados a que rebalse de queso En realidad en una margarita lo que uno también tiene la oportunidad de saborear Una buena salsa, un buen tomate, una buena masa, un sabor a la albahaca A nosotros los argentinos nos encanta el queso Y cuanto más queso nos parece más rica Es una pizza riquísima Es exquisita Con muy poco queso Tapamos y esperamos que haga un segundo leudado Leudaron nuestros bollos Así que acá tenemos un poco de harina en una tabla Vamos a agarrar dos bollos Los vamos a ir haciendo de a poco Nos vamos a ir afuera Tirarlas Donde tenemos ya el horno listo para estas pizzas Bueno, quería que vean un poco cómo se va preparando el horno Ahí le ponemos Acá vamos quemando todo lo que podamos de los árboles Lo vamos dejando que se seque Para cuando necesitamos calentar el horno Mientras esperamos que se haga la pizza Vamos a hacer una limonada Para acompañar, cortar dos limones Le vamos a sacar el jugo En un vaso o jarra grande Vamos a poner hielo Hojas de menta Las vamos a romper Incorporamos el jugo De limón Y completamos con una gaseosa De lima limón Revolvemos un poco Para que la menta desprenda todo su sabor Quedó riquísima Con esto vamos a acompañar la pizza Para la cubierta de esta pizza O el relleno Vamos a necesitar Muzarela cortada Más o menos en bastones No muy chiquita Porque si no se va a derretir Antes que la masa se cocine Y tampoco muy grande Porque se va a cocinar la masa Y todavía no se va a ver derretido la muzarela Así que la muzarela cortada en bastones Después Tomate Semi triturado En lo posible O con algún mortero O con un mixer Pero apenas Que queden algunos pedacitos grandes Después Sal Que ya se la vamos a incorporar Aceite Y albahaca Bueno La albahaca la cortamos así nomás A mano El tomate por supuesto Que va crudo Dejamos algunas Para ponerle arriba la pizza Dejamos las más lindas Y vamos a tener también Un poquitito Extra de aceite Para echarle arriba A la muzarela Mezclamos Bueno Lista nuestra salsa Y ahora Vamos a estirar la masa Bueno Acá tenemos Estos dos bollos Que trajimos Para empezar Lo que vamos a hacer ahora Es estirarlo Y dejarle un pequeño borde Lo que hacemos es Presionamos Giramos Y presionamos De este lado Vamos dejando Siempre un pequeño borde Volvemos a girar Y seguimos estirando Siempre con los dedos Giramos Ahora Vamos estirando Un poquito así Por lo menos La que nosotros Programos Originalmente No es totalmente Redonda No es Un círculo Perfecto Ponemos Un poco de Harina En la pala Bueno Pasamos la pizza Acá No cercioramos De que se mueva Le ponemos La salsa de tomate Nunca hasta los bordes Los tienen que quedar Libres Se tira Como cae Cae La albahaca Se la vamos a poner Una vez Que la sacamos del horno Para que no Se achucharre Ponemos Un poquitito De aceite De oliva El que tengan El que les guste Apenas Un chorrito Arriba Como si fuese Un espiral Y Nos vamos Al horno Ponemos la pizza Rápido Para no quemarnos Ahora la vamos A girar Acá tenemos Nuestra pizza Divina Como ven Crocante Por abajo Ahora que la sacamos Le ponemos La albahaca Pizza Pizza Al horno De barro Pizza Napolitana Margarita O margarita Vamos a probarla Bueno Ahora si La probamos Riquísima Exquisita Si les gustó Esta receta Le dan like Al video Si les gustó Mucho La comparten Por supuesto Quiero que la hagan Y me cuentan Como les salió Muchas gracias Por tu suscripción Por ver mi canal Si no te suscribiste Suscríbete Gracias Chau 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 Gracias.